Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren súper bien, hoy voy a hacerle otra broma a Elki la cual va a ser con el carro, o sea, porque es de las cosas que él más cuida, el carro está muy nuevo, o sea entonces, mientras él viene, que le dije pues que me trajera algo vamos a esperar qué reacción va a tomar respecto, yo sé que se va a enojar, pero vamos a ver, así que acompáñenme Ahí viene, ahí viene, ahí viene yo no sé qué pasa listo amor, vamos listo amor ya estás listo ya ay, bueno, entonces, ¿qué? pues entonces vamos primero a comprar las cositas esas que necesitamos bueno, pero entonces yo primero voy a ir a tomar algo tengo mucho sin ¿por qué no tomaste ahora? no, quise tengo mucho calor aquí te espero no me demoro seguro pero rápido ay, bueno, calmando, manejando la ansiedad pues vía, ¿por qué cerró las vueltas así? qué necesidad había curate ya ya tomate buen agua estoy haciendo mucho calor tengo mucho calor, por él le va a ir a eso ¿tú por qué cierras la puerta así? ¿cómo? así duro ay, pero eso fue por viento si tú sabes que hizo puerta mirada, tienes que hacer esto nada más mira eso fue por el viento yo siempre la cierro suave usted sabe entonces ya ay, usted no me trajo el bolso, se me perdió el bolso pero si tú no me dijiste que te trajera bolso cuatro, tres frases de nuevo de nuevo pero si le acabo de explicar cómo cerró la puerta además de las mujeres y así tienes razón lo que dice así Así no cerraste la puerta No, pero aquí no está la peñilla ¿Otra vez? Ay, sí Es que no está la peñilla Espérame otra vez ¿Será que las paisas son así? Y es porque cierra eso así ¿Qué necesidad hay de cerrar la puerta así? Morte, ¿por qué cerraste la puerta así? No Yo no veo ¿Qué? Yo te expliqué cómo abrir y cerrar la puerta Mira Mira, suavecita, mira Y como la cerré Yo no la estoy cerrando duras Así mismo como me enseñó la cerré ¿Segura de eso? ¿Todo así? No, pues vámonos para la playa Pero primero vamos a comprar lo que vamos a comprarnos Compramos todo Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Todo así? ¿Todo así? ¿Todo así por la toalla? Toma así lo ponen a la toalla Se me quedó tan bien Pero cierra despacio la puerta así Claro ¿Todo así me tome? Despacio Esto se va a poner feo Ahora sí me voló la pesta ¿Será que las paisas que son así o qué? No me acerco Mira Mira, yo te enseñé a cómo cerrar la puerta Mira, quédate un momentico ahí Acércame a la puerta ¿Todo así? ¿Todo así? ¿Todo así? ¿Todo así? Así mira, eh Mira ¿Sí ves? Cierra así suave Cierra así suave No hay necesidad de... Ángale ¿Ya? ¿Por qué cierra la puerta así ahí? ¿Pero cómo? ¿Qué necesidad hay de cerrar la puerta así? ¿Todo así? ¿Todo así cerrando duro? No que no, entonces queda ahí despacio Usted siempre con su carro cuidándolo Cuidándolo Lo estoy soltando despacio ¿Esto le parece duro? Es que ojalá fuera así Pero no lo está haciendo así Le estoy haciendo así Ni que le estuviera poniendo así el vacío Le estuviera poniendo así el vacío Le estuviera poniendo así el vacío Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Vamos a cerrarme Ya no voy pa ningún labio ¿Cómo que no voy pa ningún labio? Pa ningún labio ¿Por qué? ¿Qué te pone así? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué cierran la puerta así? Yo no la necesito Si yo te expliqué dos veces ¿Cómo cerrarla? ¿Todo es? Pero va No ¿Por qué? ¿Por qué no vengas? No Yo pegué este viaje para mí No lo he hecho mejor ¿Sabes? Te beso No, no llame No, no llame No lo he hecho mejor Están peladas No sé con qué clase No sé con qué clase me metí o qué No sé qué le pasa a ella vamos por la casa mejor de nuevo de nuevo esto es una obra ¿estás andando con la cámara de peca? ¿estás todo de nuevo? sí ay qué bonito ¿sabes que a mí no me gustan estos ay vámonos vámonos ¿ya crees que tú dices un besito y ya no pasó nada de una ¿quién no se va a enojar por eso? extra tiene que ser seria con respostas ¿cómo que no vamos ahí? venga pues se lo voy por eso no me gustan estos por eso no me gustan estos en esta próxima idea pero bueno ¿qué vamos a hacer? ya vamos a dormir también